El amor, mi loco y mi amuletito Se va a explicar lo que te estoy viendo Conmigo, mi vida y nada en el ser Contigo, contigo, apenas somos dos Desconocidos Con ganas de qué Con ganas de eso Y ganas de qué Con ganas de eso Apenas somos dos Contigo, 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 enamorado Con ganas de qué Con ganas de qué Con ganas de qué